Buenas a todos y a todas aquí estoy en lo que será posiblemente el último vídeo del año porque los demás eran en el 2016 o no sé es que mientras grabo esto estoy también haciendo los tan esperados comics de streaming universe parte 8 pero bueno aquí la verdad no preparé nada para esto pero vine aquí para hablarles sobre lo que ha sido este canal durante todo este tiempo a ver déjenme ver cerca de tres años que ha durado este canal tres años y recién como por este la gente lo vino a pescar recién hay mierda como por el 2015 recién ahora la gente se empieza a dar más cuenta de esto momento ni siquiera debería estar usando mi traje no sé ustedes pero bueno hay de imaginarme que sí pero al menos le diré aquí en chile nos estamos muriendo de calor lo que me hace cero gracia cuando veo especiales de nevidad y está todo ahí nevando por ahí por ahí a nieve esto y el otro es la cresta que nos estamos muriendo de calor pero bueno así son los gringos ya a ver bien la fecha de creación de este canal y el supuesto aniversario es el 16 de noviembre fue creado el 16 de noviembre del 2012 porque no hice ningún especial de aniversario durante noviembre por sus fechas fácil porque no tenía el computador disponible porque me lo quitaron y por qué me lo quitaron pues sirve por el colegio y ese maldito campo de concentración bueno eso fue por cuestiones que pasaron por las notas y todo eso por tres ramos específicos que son física química y matemática una cosa lo quiero aclarar ahora que esto ya me ha pasado antes cuando hablo de esto que confunden la clase de física porque cuando lo digo la primera varios creen que me estoy refiriendo a la clase es a donde se hace ejercicio se corre se juegan deportes no 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 esa no aquí le llamamos clase de educación física pero física es una clase distinta físicas en las propiedades del universo del cuerpo y todo eso de problemas es esa exactamente te preguntan costejo como se calculan los radios como calcular el volumen de un objeto si te dan el el porcentaje tanto sumergido y la densidad del agua cuánto es la densidad del objeto de la parte que no está sumergida y es horrible después esta química que es un montón de chucherías de palabrerías de números letras que no sé ni cómo describir esa mierda matemática ya es más fácil pero ahí ahí la caigo por culpa mía porque me equivoco en puras estupideces pero bueno ya les hice la razón ahora vamos a ver este canal a ver debería decírmelo por aquí no, todavía no me dicen nada a ver voy a intentar algo esta imbecilidad no me dice cuántos vídeos tengo se me olvidó dónde verlo se me olvidó dónde verlo creo que 3, 4, 5, 6, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17 6, 6, 7, 9, 20, 21, 22, 3, 7, 8, 29, 30, 1, 2, 3, 30 por 3, deberían ser 90. Entonces voy a la última página. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 20, 21, entonces debería tener 121 videos, aunque como ya les dije con las matemáticas me equivoco en puras estabilidades, así que puede que me haya equivocado, lo que sí sé, son más de 100, eso sí, veamos cómo ha ido funcionando esto, a ver el canal empezó con loquendos, mal hechos, fomes, todo eso, nada más, Dios, apenas sabía usar el story Vegas, fue una mierda, luego traté de hacer otra cosa, traté de probar suerte de repente con los AMBs, los videos subtitulados al español, lo que de hecho fue bastante difícil porque en esos momentos, mi conocimiento de inglés, comparado con el de ahora, era una mierda. Oh, sí, aquí estoy viendo, ay, Dios, vi recién el resto de la canela, por Dios. También intenté probar suerte con los Creepypastas, lo que en dos, pero no dio mucho resultado, aunque tengo la idea de que puedo hacer, narrar Creepypastas así tipo Dross, o sea en una habitación así entera oscura, con una pierna luz de una vela, una música tranquilita, pero aún así tétrica, de fondo, de ahí yo contando un Creepypasta, también está, oh, Dios, aquí lo encontré, un vestigio del pasado de mi canal, la serie sin título, si la llamé serie sin título, por Dios, que mierda, yo los dibujos los hacía con el Macromedia Flash 8, o por la cresta, oh, bueno, aquí es, ya, me gustaría decir que, por lo que yo ya he aprendido a hacer, por ejemplo, en el Paint All Side, me gustaría, también por el progreso que he hecho en los dibujos, me gustaría retomar series sin título, pero así es tipo cómic, tipo cómic, como los que hago de Steam Juniors, así, viñeta por viñeta, ver siendo una a la vez, en el video, por música de fondo, veamos que más tengo por aquí por el canal, oh, los Instrumentals, muy pocos he subido, que son más difíciles de lo que pensé, por Dios, y también por aquí veo las notificaciones de copyright, uy, que me viene fastidiando esa tontera, que no ven que nadie quiere pagar los malditos derechos, bueno, ah, mira, vi el video de cocina con Ángel, el queque de chocolate, sí, la verdad, no he estado pensando en hacer más, de hecho, si hago otro, necesitaré un camarógrafo, necesitaré a alguien que me vio grabar, porque la otra vez lo hice solo y fue terriblemente complicado, bien, veo que hay por aquí, ah, los tops, ah, los tops, esos se han ocupado un buen parte aquí, de hecho, me gusta hacerlos, pero igual es algo letero, pero bueno, es el sacrificio que hay que hacer, oh, aquí vi mi video más exitoso de todos, Steven Universe Comics parte 4, esa es la parte, la parte 4, cuenta con un millón 32 mil 323 reproducciones, ya que hay gente que sube un video y en dos horas saca mucho más que eso, pero para este canal, wow, 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 no jodas, no wey, serio, tremendo, vemos que más, tiene 679 comentarios, 5.664 pulgares arriba y 825 pulgares abajo, vamos ganando, uy, esta cámara que no se ve ni para donde ver, bueno, ex, ah, aquí encontré otros videos, por ejemplo, el del doblaje, sí, pocas veces me ha molestado eso, y yo recuerdo claramente que, por ejemplo, un día, yo estaba en YouTube viendo unos videos de padres de familia, ay, que se, está viendo unos videos de padres de familia, y vi el video que apareció, donde Quagmire había visto el porno de internet, y se había pasado toda la noche pagiéndose, y tenía el brazo, musculoso, ah, mi venido, yo hice esa escena, y fui a los comentarios, y lo que vi, no vi nadie hablando sobre lo que pasó en el video, todos se andan hablando el doblaje, el doblaje, el doblaje, el doblaje, les voy a hacer una pregunta, decir que no te gusta el doblaje, va a hacer que lo cambien, en serio, ustedes creen que van a hacer algo con eso, sé que pueden expresarse, sí, pero, estos son esos casos donde tu opinión no vale, pero es que es en serio, no, no les van a hacer caso, o sea, decir, no, no me gusta el doblaje, no lo van a cambiar, aunque tampoco sé bien cómo funciona, pero, estoy seguro de que a punta de quejas no van a, van a cambiarlo, en especial si son por internet, o algo así, bueno, ya estoy en la primera página, o los videos de juegos, dios, he pensado en retomar, no sé, el canal de juegos y grabar otros, otros juegos, por ahí, es que, sí, yo había publicado algo de un canal de juegos que iba a tener con unos amigos, pero, al final la cosa no se dio, no, no resultó ir y ahora resulta que perdí la contraseña del canal, incluso gastamos plata en una tarjeta capturadora que resultó ser malísima, a ver, a ver si la tengo por acá. A ver, tengo un segundo, y ya llegué, a ver, a ver, la voy a poner frente a la cámara, esta, en esta, a ver, a la gente le voy a decir, si se quieren comprar una de estas, yo les recomiendo que junten más dinero y se compren una mejor porqué, esta es la mayor porquería que compraron en mi vida. La probé como mil veces, con distintos juegos, con distintas consolas, y no grabó una mierda. Cada vez que ponía la opción grabar, decía, grabar, fallido. Capturadora de mierda. Malísima. Y la única vez, la única vez que grabó, grabó mal. Así que como las creemos tres, mejor ni se compra, ni se nos ocurra. Ah, qué lindo, vi el especial de Halloween aquí. Ah, el especial de Halloween con todas las imágenes, los gritos, la música fuerte que te deja sordo. Y además, para rematar, me pasaron un link de un sujeto, algo que el canal de George, yo no lo veo, pero igual me pasaron un link y... Dios, había una animación donde le hacían una entrevista a ese niño asqueroso. Y me mencionaban de nuevo. Ok, ok, ya fuera de este video, ya. Yo sé que como miles de millones de personas en el mundo se llaman Roberto, pero... Es la temática de este canal, es solo por chiste. Bueno... Ya... Hablé de los videos. Me gustaría hablar más del... Personaje, sí. Del personaje de Ángel. Ángel, sí. Primero que nada, aunque sé que esto está gramaticalmente mal hecho. Su nombre, Ángel, se escribe sin tilde. Aunque gramaticalmente, Ángel debería escribirse con tilde en la primera... Que digo, en la primera A, si solo tiene una A. Ok, pero sin tilde, como si fuera Ángel en inglés, que se sigue escribiendo igual. Ah, no sé ni ver qué digo esto, pero ya. La cuestión es que... Estaba pensando sobre el personaje y eso. Que en... En sus principios... En otro canal... Ángel caído a 21 de 2012, sí. Él usaba un traje azul. ¿Por qué? Fue fácil, porque no andaba encontrando ni una imagen de un traje negro bueno. Hasta que el canal se fue la mierda por copyright, porque ya no sabía manejarlo como sé manejarlo ahora. Y... Bueno, después vine a encontrar una buena imagen de un traje negro y ahí empezó la cosa. Luego empecé a usar gualfas. Que alguna gente lo tacha de algo poco creativo, cosas feas, yo no sé por qué, a mí me gustan los gualfas. Bueno, la cuestión es así. En un principio muy mal hecho, lo admito muy mal hecho, el personaje trataba de imitar a otros loquenderos. Por ejemplo, ese hábito de repente insultar de repente la audiencia y todo eso. No, después me di cuenta de que no tenía que hacer eso. Está muy mal hacerlo hecho. La verdad es que por eso, y por un video que fue ya lo mismo antes. Que fue la crítica de Steven Universe por el final de mi temporada. Oh dios. Qué gran pieza de mierda. Y... Ah, una cosa, si de repente ven que miro para ese lado. Oh... Ah, es que la cámara me invierte todo. Es que... Es que estoy mirando un poco el televisor. Bueno, ya. La cosa es que ya no me voy a poner a insultar a mi audiencia nunca jamás. Excepto a quien se lo merezca. Como... No sé. Como el tipo de ese niño que intentó trolearme, que yo hice un video al respecto. Y para más... En ese video alguien le comentó algo. Y ese niño respondió amenazando. Claro, como si en una pelea real tú pudieras ganarle a alguien. Bueno. Exo. Exo. Ehm... Sí. Ah... Ya me acordé. Sí. De que... Esto ya los he usado demasiado poco. Muy poco. Pero quiero empezar a usarlos más. A los asistentes. A los amigos de Angel. Que... Que son... Quiero usarlo más. En esa idea de cómics que quiero hacer. De serie sin título. Ahí quiero usarlos más a mis personajes. Quiero usarlos más. A ver. A ver. He estado planeando algo de las historias. Y... Bueno. Les voy a contar un pedacito. Dale. Por ejemplo. Gerardo. Y... Bueno. Por su traje se puede notar. Él solía ser... Un militar. Pero... Lo echaron del ejército. Porque resulta que él. Traficaba. Traficaba de todo. Y de hecho. En este mundo ficticio. En el metaverso de Ángel del Infierno. De hecho eso. Hasta lo sacaron en las noticias. La gente cuando lo vía. Uy. Que la daba la embarrada. Él se tuvo que conseguir un trabajo así. Medio por internet. Y la paga era mala. Y lo tenía que pedir todo. Todo para llegar. O sea. Tenía que llamar. Y que le vinieran a traer las cosas. Como la comida y eso. También. A ver. Ah sí. Matías. Ese tipo. Los... El tipo se escapó de un hospital psiquiátrico. Porque resulta que el tipo. Provocó una serie de choques automovilísticos. Desde un puente. Les empezó a disparar. A los autos. Después se lo llevaron preso. Y luego lo llevaron a un hospital mental. Y se escapó. Cuando Ángel lo encontró. Le dio un poco más de cordura. Le dio más cordura. Pero para que pudiera pensar mejor. Cómo hacer sus maldades. Por si acaso. Gerardo. Sigue traficando. Con Fabián y con Sergio. Aún me falta pensar las historias. Con Terry. Él solía ser un ex soldado. Que digo ex soldado. Era un tipo de rango alto. Pero. Un problema. Lo enviaron a la cárcel. Pero logró escapar. En una gran fuga que hubo. Una cosa. No notan. Que hubo algo raro. En cuestión con Terry. Y con los otros personajes. Les voy a hacer una pregunta. Desde cuando una persona normal. Tiene la piel gris. Terry no es humano. Terry. Es. Un. Clon. Alien. De una especie. De clones aliens. Por decirlo de una forma. Pero bueno. Llevará más tiempo para eso. Ahora con Ángel. Ángel. Uy. Lo voy a decir así. Ángel. Como era. De esperarse. Antes solía vivir en el infierno. Ahora ya. No regresa más. Porque pasaron unas cuantas cosas ahí. Más que nada. Él solía vivir. Pasó la mayoría de su vida. Él tiene. Unos. Doscientos. Veintiséis años. Porque los demonios. Pueden vivir harto tiempo. Básicamente son inmortales. Ante el tiempo. No ante otros seres. Bueno. La cuestión es que. Cuando empezó su vida. Vivía con su madre. Cuando era pequeño. Con sus hermanos. No es todo su padre. Porque resulta que. Él fue un demonio muy importante. Pero. Él murió. Claro. En la vida real. No está muerto. Nadie de mi familia. Bueno. Nadie. Nadie. Que conozca. Hubo el caso. Que una vez fue el velorio. De una. Familia. Que yo ni sabía que tenía. Pero no. Nadie. Que conozca. O que era de mi familia. Ha muerto todavía. Ya. Pero de Angel. Si se murió su padre. La cuestión es que. Él. Era un tipo muy prestigioso. Y por eso. Su familia quedó. Muy prestigiada. Y. La verdad es que. A Angel. Le gusta la vida fácil. Pero. Esa vida que tenía ahí. Era. Demasiado fácil. Demasiado. Para su gusto. Pasó. Unas cuantas cosas. Conocí algunos demonios. Se hizo amigo de ellos. A él. Antes tenía pelo. Le dio una enfermedad. De la piel. Y lo perdió todo. Por eso está calvo. Ah. Entre eso. Entre. También. Entre eso. Con el video. Que tenía. Los signos de interrogación. Se hizo. Amigo de. Salgo. El creepypasta. Salgo. Solo que. En este metaverso. Salgo. Es distinto. De la creepypasta. Es distinto. Voy a dar detalles. Pero. No es ningún dios del caos. Es otro demonio más. Pero por eso le digo. Es distinto. Oh dios. Me acordé también. En ese mismo video. Ese demonio. Que aparece en las sombras. Hablando. Ese. Que tenía. Cuatro cuernos. Ahí estoy. Ya siento esto mal. Me estoy cagando. Bueno. Ya. Este tipo. Solía ser. Un ex director. De algo. Pero. Le ganó. Le ganó. Pero después. Se fue. Porque. Ángel. Ya se está hartando. La vida se está volviendo. Fácil de nuevo. Y ahí. Llegó a la tierra. Por. Como llegó. Eso. Todavía no se los diré. También. Hay otras cosas. Que. También. Quiero hacer que. Ángel. Y sus amigos. Peleen. Pero no entre ellos. Con otras personas. Eso hacer más adelante. Y para eso. Os voy a mostrar. Que los demonios. Efectivamente. Tienen poderes. Pero hay algunos poderes. Que son. Los demonios. En este metaverso. Genéricos. O sea. Que. Cualquier. Demonio. Los puede tener. Hay otros. Que. Se pueden adquirir. Con entrenamiento. También. Aquí. Quiero añadir. Algo. One Piece. Que es mi anime favorito. Un. Arte marcial. De. Unas. 6. Super técnicas. Que. Se llama. Los que. Ven One Piece. Saben de lo que estoy hablando. Para mi. Me encantó. Eso. Me encantó. Ese arte marcial. Me. Me gustó mucho. Y la cuestión. Es que. Muchos de los. Demonios. Que espero que aparezcan. Más adelante. Van a saberlo. Y ángel también. Lo sabe. Lo sabe usar. Lo sabe. Aquí hay otra habilidad. Hay demonios. Ah claro. Lo sigo diciendo. Desde el metaverso. Ángel del infierno. La gracia de este canal. No estoy hablando. De ninguna realidad. Ni nada. Pero. En este metaverso. Algunos demonios. Tienen. Ciertos poderes únicos. Que otros no tienen. Y estos. Pueden heredarlos. A sus hijos. O hijas. También. Hay. Dos tipos. De demonios. El demonio puro. Y el demonio. Ángel caído. El ángel caído. Ya es obvio. Es. El que antes. Era un ángel. Lo echaron. Una patada del cielo. Se cayó. Aquí. Se rompió la cara. Y. Lo hicieron. Demonios. Esos. Cuando yo los haga. Los voy a dibujar. Algo distinto. Aureola. Rota. Y de color rojo. Los demonios. Puros. Son los que. Ya están. En el infierno. Los que existieron. En el infierno. Desde siempre. Bueno. De hecho. El primer demonio. Fue el lucifer. Obviamente. Pero. Ya me las arreglaré. Pero. Aquí. Una cuestión. Si. Dos. Han. Demonios. Ángeles. Caídos. Tienen. Un hijo. Hija. Va a ser. Un demonio puro. También. Si es. Un ángel. Caído. Un demonio puro. Y vuelva a salir. Demonio puro. Ya. Ángeles. Si. Demonio puro. De toda su familia. Cielo. Ya. Voy a agregar otros. Por ahí. La cuestión. Es que. Es el poder. Que. Ángel. Heredó. De su padre. El. Voy a mostrar. Después. Como dije. Pero. Ángel. Va a tener. El poder. De. Controlar. Las piedras. Ya. Van a ver. Lo que. Piensan. Va a ser. De ahí. Va a salir otra cosa. Que. Yo antes. Por ahí. Ponía. Algunos soldados. De fondo. En algunos videos. Que eran recortes. De los. Soldados de hombrera. De las películas. De recién. Nivel 5. La cuestión. Es que después. Estoy copiando. No. Pero la cuestión. Es que. Una película. Llamada. Funraku. Y ahí. Vi algo. Que me gustó. Y ahí. Salieron. Los nuevos soldados. Que voy a usar ahora. Son. Los. Trajes. Rojos. Como su nombre lo dice. Van a usar. Trajes rojos. Una camisa roja. Como la que tengo. No usan. Corbata. El pantalón. También. Es rojo. Los zapatos. Negros. Usan. Una boina. Roja. También. Y. También. Van a usar. Un. Pasamontañas. Como se llame. Una cuestión. Que tape. Aquí la boca. De color negro. Y unas gafas. La cuestión. Es que. Ya hice un dibujo. Por ahí. Lo publiqué. En deviantart. Les dejaré. El link. En la descripción. Que. Resulta. Que. La mayoría. De los trajes. Rojos. Están hechos. De piedra. Porque. Los hizo. Ángel. Aunque. El. Igual. Admite. Humanos. Pero. Preferentemente. Los hace. Piedra. Porque. Además. Son más resistentes. Obviamente. El problema. Es que. No saben apuntar. No. Taban un arma. Ahí. Se lo ponen. Así. Atatatatatata. Disparan. No. Saben apuntar. A ver. ¿De qué más puedo hablar? Ah. Si. Ya me acuerdo. Que. He estado viendo. Todo. El. El impacto. Que he tenido. En mi canal. El hecho. De que. Empiece a subir cosas. Steven Universe. Es que. En serio. En serio. Probablemente. Si no hubiera. Empieza a subir. Cosas. De esta serie. Se hubiera estancado. Por que. Sé que. Sé que. Lo sigo. Mucho. A Dross. Pero. Tiene razón. Algo. De lo que dijo. Una frase. Que dijo. Que era. Renovarse. O morir. Y. Que paso. Me. Renove. Entre comillas. Si. Empece a subir videos. De esto. Que puedo decir. Han sido. Mi éxito. Han sido. Lo mejor. Que he podido hacer. En este canal. Por ahora. Ya veremos. Que. Impacto. Tiene. Serie. Sin título. Versión cómic. También. Ok. Creo que. Voy a sacar este video. Antes. Que la parte 8. De los cómics. Pero también. Quiero decirles. Una sorpresa. La verdad. Es esto. A mi. Me empezó. A dar un gusto. Por leer. Empezó desde. Lo más raro. Un libro. Del colegio. Porque. Normalmente. Los libros del colegio. Son. Una carga. Pero. Resulta. Que leí. Uno. Que me gustó. Mucho. De hecho. Yo sabía. Un video. De eso. Se llama. 1984. Del autor. George Orwell. Si. Por si acaso. Este tipo. Murió. Hace que rato. Subía. El soundtrack. Del trailer. Ya. La cuestión. Es la siguiente. Tomé. El trailer. La película. La cual. Del uno. Al diez. Le doy. Cinco. Pero saqué. Igual. Buena. Música. Aunque. De ahí. Pero. No. Lo que más. Me molesta. Es. Que una película. No publique. Toda su. Lista. Me molesta. Eso. Porque. A veces. Hay películas. Tienen música. Muy buena. Muy buena. Pero no. Ponen el soundtrack. Y entonces. No se puede encontrar. En ningún lado. La música. Solo la puedes escuchar. En la película. Con la gente. Hablando. Los efectos del sonido. El trailer. Y todo eso. Ya me estoy desviando. Las cuestiones. Que hice esto. Tomé el trailer. De la película. Le fui sacando capturas. Así. Con el botón. De primer pantalla. Las guardé. Y empecé a redibujarlas. Con los personajes. De este universo. Y estuve parodiando. El trailer. Y. Lo termine. Todo trasnochando. Termine. Básicamente. Así. Pero. Lo termine. Y de hecho. En ese grupo. Que promociono. Los adictos. A Steven Universe. Ahí. Ya lo publiqué. Publique el video ahí. No lo voy a publicar. Como parte de. Steven Universe. Comics. Parte 8. No. Al igual que con. El cómic de las timons. El cual. Aclaro ahora. Aclaro ahora. Lo dibujé. A la rápida. A la rápida. Por eso. Quedó. Mal dibujado. Muy. A la rápida. Pero. La cuestión. Es que. Quería hacerlo. Igual. Rápido. Quería. Terminarlo. Antes de la. Steven. 2. Y todo eso. Pero. La cuestión. Es que. Con este. Ya. No tengo. Tanto apuro. Lo voy a publicar. En. Señores. Comics. 8.5. La parodia. Del trailer. De 1984. Bueno. Que. Les puedo decir. Que. En. Toda mi vida. En youtube. Hay algo. Que. Siempre. Valore. Más. Que. Las. Visitas. Más. Que. Los. Pulgares. En. Arriba. Y. Abajo. Lo que. Me gusta. Más. Son. Los. Comentarios. Comentarios. Me gusta. Comentarios. Me gusta. Que la gente. Hable. De mi video. O sea. Que saco yo. Con tener. Un video. De. Como. 10.000 visitas. Y. Que. No lo comente nadie. Para mí. Es triste. A mí. Me gusta. Los. Comentarios. Me gusta. Ver. Lo que. La gente. Tiene. Que. Decir. Sobre. Mis. Vídeos. Voy a. Revisar. Canal. De nuevo. Porque. Quiero. Hacer. El. Conteo. Aquí. Está. Seis. Mil. Ochocientos. Cincuenta. Y. Siete. Suscriptores. Hasta. Ahora. No. Dejo. De pensar. En. La gente. Que. Eso. Es. Mucho. Por. Dios. Esas. Poco. Gente. Eso. Es. Poco. Para. Un sitio. Tan grande. Como. YouTube. Es. Poco. Es. Poco. Ah. Pero. Igual. Es. Harto. Igual. Es. Harto. No. Tienes. Cuenta. YouTube. Sabes. Cómo. Es. Este sitio. Pero. Es. En serio. Hay. Gente. Que. Sube. Nada. Más. Un video. De cualquier cosa. Ya. Saca. Más. De. Cien. Mil. Visitas. Pero. Está. De hecho. Yo me acuerdo. De una anécdota. Algo. Molesta. Es. Que. Una. Yo. Está. En la biblioteca. Y. Unos compañeros. Del cuarto medio. Vinieron. Que. Me conocían. Sobre el canal. Y. Me hablaron. De todo eso. Del canal. Y de eso. Y de eso. Y se rayan. Y todo eso. Yo estaba algo incómodo. Lo confieso. Pero. Yo andaba con. Mi celular. Ahí al lado de la mesa. Y resulta que. Uno. De ellos. Confundió. Mi celular. Con el suyo. El rato de tomarlo. Y llevárselo. Y yo. Lo detuve. Le dije que era el mío. El tipo parece que se. Ofendió un poco. Se enojó. Me dijo. Ah. Ya. Tu crees que haces eso. Porque eres famoso. Yo no contesté nada. Pero. En serio. Eso. No me lo vuelvan a decir más. Por favor. Yo. No soy famoso. No lo soy. Y aunque lo fuera. No me comportaría. Como estos famosos. De televisión. De caricaturas. Que me lo muestran ahí. Que van a dar a la mierda. A cualquier otra persona. Porque ellos. Que eran la mejor cosa. Porque son famosos. Yo no quiero ser eso. De hecho. De hecho. La razón por la que. Tengo algunos amigos. En Facebook. Que me conocen. Del. Del canal. Que me gusta hablar con ellos. Por ejemplo. Tengo uno que se llama. Carlos Sullivan. Donde los discursiontos. Pasa algo curioso con el. Porque. Al pasar lo que me gusta. También con. Otro. Lo que pasa. Es lo siguiente. Cuando me abren. no quiero que me hable como si yo por ser el dueño del canal y todo eso fuera una especie de superior quiero que me hable como un igual lo que también hace hay no seleccioné otra cosa aquí está bien de la tontería ya eso lo que decía quiero que cuando me hablen no me hablen como si fuera un ídolo como si fuera un famoso y todo eso no 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 quiero que me hablen como si fuera un igual como si fuera una persona normal eso es lo que hace ese amigo mío carlos zullivan y otro que se llama felipe nicolás soto es que ellos me hablan normal no me hablan como si fuera la gran cosa al canal y eso me gusta ya vamos a ver cómo terminar la cosa más adelante mmm que ahora está bien preparar algo ya cada rato estoy tomando agua y según el reloj son las 1.50 de la mañana y voy a andar yendo al baño cualquier momento pero bueno ya se los dije todo lo que pasa aquí y les quiero dar las gracias a todos ustedes a toda mi audiencia a todos ustedes que me han acompañado si hay alguno que me haya seguido de verdad desde hace mucho tiempo y no que haya visto un vídeo moderno que le gustó y después empezó de los antiguos aunque la gente que ha hecho eso igual gracias gracias a todos gracias gracias que no sé qué más decirle además de las gracias bueno a veces le digo que es de que estoy viendo una polilla en mi techo la voy a matar después pero es que me hace tan feliz de que me hayan ayudado tanto me gustaría tanto que mi canal llegara a ser reconocido me gusta lo que otro canal hace y nasuma spy el el de repente me hace promoción mencionándome esos vídeos y poniéndome ahí sí de hecho él subió un vídeo de navidad que voy a dejar la descripción que para mí está buenísimo 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 la calidad está más o menos y lado de igual pero aún así no importa eso no quita mucho el vídeo sigue siendo buenísimo en mi opinión ya la cuestión es que ahí me ponen insultando un poco ya ya para que sepan yo no voy a yo no soy así ya le dije a inezuma que tenga cuidado con eso en el futuro pero bueno aún así bien me gusta eso por eso igual me gustaría ser con ustedes me menciona en algún vídeo sobre yo o si quieren sólo si quieren es sólo una sugerencia o mierda cuánto tiempo ha pasado grabando bueno como sea le puede decir analizando esto le puede decir un objetivo quiero ser reconocido en youtube de buena manera quiero hacer algo que me caracterice en youtube y espero que esos cómics que les dije sean lo que me caracteriza quiero que la gente pueda hablar de mí de buena forma y que me gane el que gane el honor de de ser mencionado no me gusta esa palabra honor no me gusta pero aún así tengo que usar en esta ocasión quiero ganarme el honor de ser mencionado el honor de ser reconocido y por eso voy a seguir continuando con mi canal quiero que esto funcione quiero llegar lejos en esto aunque por las clases me cueste aún así lo voy a hacer aunque tarde lo voy a hacer tampoco estoy muy seguro sobre si debe activar la monetización porque hay muchos vídeos por ahí que me saltaron el copyright y eso además de que me dice que necesito cuenta en algo llamado para poder leer o algo así y yo no entiendo nada no entiendo nada veo vídeos de eso y aún no entiendo bien no me queda claro lo que a mí me gusta ya más es que tuviera alguien aquí conmigo y que en la marcha me estuviera diciendo cómo hacerlo pero ya les dije todo lo que yo espero y este vídeo ya lo estoy subiendo el 31 de diciembre de 2015 así que de paso les digo feliz año nuevo y como decía también un personaje que me gusta mucho de aquí de chile el lagarto murdoch como dijo una vez en un vídeo también les dejo en la descripción el recuento de 2015 feliz año nuevo y junten agua porque el próximo será peor ya en serio va a ser peor el próximo chao